Bien, amigos, y como ustedes podrán ver en sus pantallas, imágenes de nuestro recogido por las diferentes mesas electorales donde la comunidad ha dado muestras de su compromiso cívico ejerciendo su derecho al voto. Nosotros tuvimos la oportunidad de tomar las opiniones de algunos de los votantes, así como de los representantes de los diferentes candidatos que estaban alrededor de estas urnas ofreciendo información y dando folletos sobre las propuestas de los candidatos que representaban. Veamos, amigos. Bien, amigos, y al ritmo de la música nuestra, aquí tenemos a Tilso Santiago Piña, que no solamente pone música en elecciones, no, Piña le pone música durante todo el año. ¿Cómo te sientes, Piña? Muy bien, muy bien. Contento de este proceso. La gente ha tomado la determinación. La gente ha tomado la determinación de salir a votar. Hemos visto, aunque la lente todavía luce con una lentitud porque es el primer día, pero mañana va a ser un día que la gente va a salir a votar. Hoy es sábado y resulta ser que la gente está limpiando la casa, lavando ropa los sábados porque es el primer día del weekend. Entonces, indudablemente que mañana, domingo, la cosa va a salir diferente, César. Creo que estamos bien. La gente nada más dice, yo conozco a Piña, yo conozco a Piña. Eso la gente sabe ya realmente por qué votar. Hay mucha gente ya que tiene su decisión en la mano. Y yo creo que va a haber un cambio realmente. O sea, que esto es piña con moña. Esto es piña con moña. Va a haber un cambio, César. Que la gente quiere un cambio. La gente quiere una comunidad. Una comunidad que realmente nos podamos sentir saludablemente en ella. Más limpia, más vinculante, más integrada. Una comunidad inclusiva, no exclusiva. Necesita una comunidad que quiere forjarse otros valores dentro del mecanismo de los principios de identidad, pero sobre todo dentro de los mecanismos de la importancia de lo que somos nosotros, como seres humanos y como grupo étnico en la ciudad de Nueva York. Porque hemos venido en busca de un sueño y realmente es que lo queremos hacer un sueño posible, real para nuestros hijos y nuestros nietos, ya que vivimos aquí. Y para no conectarnos con otras raíces, especialmente con República Dominicana, porque nuestro corazón está allá, nuestra mente está aquí y trabajamos en función a eso. Y cuando no, el corazón está aquí y la mente está allá. Entonces, lamentablemente. Un pie aquí y el otro allá. Sí, entonces, en función a eso, queremos aportar los recursos necesarios en esta ciudad de oportunidad, en la gran Nueva York, en la Nueva York que no duerme, pero Nueva York tiene que rehabilitarse. Hay que recuperar a Nueva York. Yo quiero ser un concejal que, indudablemente, la gente sienta orgullo, sienta orgullo cuando yo esté en City Hall. Y yo estoy seguro que la gente va a sentir orgullo, porque yo no voy a ser un concejal que está sentado. Yo vengo a traer propuestas de trabajo, de valores, de redefinir lo que es democráticamente la política sociocomunitaria, pero sobre todo ejecutiva, de carácter social, en función a la importancia de los municipios de la ciudad de Nueva York. Yo creo que este es el momento para que todos los neoyorquinos, y muy especialmente nosotros, los dominicanos, salgamos a votar por una persona como Tirso Piña, que no le va a quedar mal, que ustedes no van a tener mañana de qué preocuparse, porque soy un hombre de disciplina, de respeto, pero sobre todo soy un hombre de paz, porque soy un hombre de familia y soy un hombre de trabajo. Y los hombres que trabajamos, y las mujeres que trabajamos dignamente, andamos buscando un sueño que sea posible para nuestros hijos en un futuro más halagador y más seguro en la ciudad de Nueva York. Así es, Piña, te deseo éxito. Gracias, hermano. Sabemos que tú eres un batallador combativo y combatido. Las dos cosas, Piña, te felicito. Gracias, hermano, gracias. Amigos, a nombre de TV Quisqueya estamos llevándoles las incidencias de estas elecciones adelantadas que culminarán con el voto ya de manera física el próximo junio 22. Seguimos con hechos y gente. Como esposa, por 42 años, como madre de cuatro hijos, hoy lo invito a usted a que participe en la elección masivamente, pero sobre todo que me apoya mi esposo, Tirso Santiago Piña, que es un hombre que ha luchado en esta comunidad por más de 20 y 30 años, sin ningún costo. O sea, nunca nadie le ha pagado nada. Es todo voluntario. Y ustedes reconocen a Tirso, pues salgan y voten por él, porque él no ha tenido un empleo para hacer cosas. Él ha hecho todo de manera voluntaria. Esos son los valores que le inculcaron sus padres. Por eso él trabaja, ha trabajado y seguirá trabajando por su comunidad, porque él quiere que los niños de ahora y los adolescentes vayan a las mejores universidades, como fueron sus hijos, que aprovecharon la oportunidad y han ido a las mejores universidades de los Estados Unidos de Norteamérica. Por favor, si él lo hizo con sus hijos, puede usted tener la seguridad que lo va a hacer con lo de usted también. Piña pondrá el orden y la ley en este barrio que está por 30 años cada vez más deteriorado. La jeringuilla, la falta de respeto, el sucio, el caos, nos están agobiando. Salga a votar por un hombre que va a darle solución a estos problemas. Si quiere el cambio, vota por Tirso Piña. Si quiere lo mismo, tú sabes por quién ha votado y quién seguir votando.